Muy buenas noches para todos ustedes, mi nombre es Daniel Raza y bienvenidos a este paraíso friki del canal de la CIC Pasto en nuestros días de cuarentena especiales para hablar hoy de El Mantaloriano. Bienvenidos. Bueno, vamos a saludar a las personas que se conectan a esta hora. A Lisset Castro, a ella y a todos mis amigos y amigas del sector salud, no los voy a nombrar porque si no me voy a olvidar de todos, pero a ellos, como en el anterior video hacerles ese reconocimiento público, a nuestros héroes de la salud, ustedes son los más berracos en estos momentos, los guerreros que están haciendo frente a este mega villano que no es ningún enorme ser extraterrestre que quiere hacer un chasquido para borrar a la media humanidad, sino que es un miquito microscópico, una mierdita ahí y ha puesto a sufrir a todo el santo planeta. Así que, por favor, quédate en casa y a todos los héroes de la salud, nuestro reconocimiento de aquí en Colombia y de todo el mundo. A nuestro amigo Birman, Marlon Áviles en Guayaquil, a Juan Andrés Cabrera, ahí a todos los amigos en Bogotá, por favor, cuídense. Francisco Lombana, Daniel Santamaría Jarrín, compadre, ¿cómo vas? Nos da algo muy especial a todo el combo de amigos allá en Ecuador, a Alejandra Velásquez, el cun 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 Torres, a Jair Eduardo Delgado. Cuídate amigo, me dice Daniel Santamaría, tú también compadre, cuiden a sus padres, por Dios, es raro, antes nuestros padres nos decían a nosotros, ¿qué hacen en la casa, carajo, entre? Ahora nosotros le decimos a nuestros papás, cuchitos, ¿qué es que hacen allá afuera? Se me van para adentro, carajo. Me estoy moviendo, chango, me dice el cun Torres, yo también, parce, yo no pensé que esto iba a pasar. A Mónica Ortega Urbano, Alejandra Velasquez me dice, hola Dani, hola Alejandra. Lisette Castro dice, quédate en casa, sí señora, quédense en casa. Mario Romero, a Adriana Moreno Sarama. Juan Sebastián Trejo dice, la Convención Internacional de Comic debería enviar una carta para que transmitan de nuevo los Simpsons en Caracol. Sí, claro, nos van a hacer caso. En este cúmulo de series y películas, pues, me puse a desatrasarme para ver una serie que más de una persona me había recomendado. Se trata de El Mandaloriano. Yo tengo que ser muy sincero, yo soy fan de Star Trek, fan de Star Trek. Yo soy lo que se conoce como Triki en el mundo fliki. Triki es fan de Star Trek, ¿ok? Hasta ahí vamos. Pero tengo que reconocer que Star Wars también es una buena saga y que los capítulos 4, 5 y 6 son brutales, son muy buenos, en especial el episodio 5, El Imperio Contraataca, me encanta. Y de ahí, del episodio del 1 al 3, solo me gusta el 3. Y de los episodios 7 al 9, no me gusta ninguna. De las nuevas que salieron, ninguna. Tengo que ser muy sincero al decir que lo mejor que ha hecho Disney con Star Wars ha sido Rogue One. Me encantó mucho Rogue One. Y ese espíritu en la historia, ese estilo de narración, se equiparaba mucho al de la trilogía 4, 5 y 6. Es decir, Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Pero resulta que el Mandaloriano repite esa misma fórmula narrativa. Cuando uno ve el Mandaloriano, uno ve el segundo producto hecho por Disney que realmente vale la pena y que sé que todos los fans de Star Wars que ya la vieron, pues obviamente la habrán disfrutado de la A a la Z. Y uno que no es tan fan de la saga, pues realmente la disfruta, la llega a gozar. Entonces, aquí les hago esta recomendación para que en esta época de cuarentena se puedan ver el Mandaloriano. Son ocho capítulos y cada capítulo dura entre 35 minutos a 40 minutos. Es decir, que es una serie que perfectamente tú puedes ver en una tarde noche. ¿Sí? Cosa a resaltar. En primer lugar es que la serie está creada por Jon Favreau. ¿Quién es Jon Favreau? Jon Favreau es al que Marvel le debe todo. No es Kevin Feige. Es Jon Favreau. Porque Jon Favreau es el director de Iron Man. Él es el director de Iron Man 1, Iron Man 2. Y de ahí él ha ejercido como productor ejecutivo en todas las películas de Los Vengadores. Y en eso es el que hace el personaje del guardaespaldas en Iron Man. Happy, si no estoy mal. Y él, junto con Kevin Feige, fueron los que empezaron a dar ese horizonte de decir, ok, esto es lo que vamos a hacer con lo que vamos a denominar a partir de ahora el universo cinematográfico de Marvel. Fue él una de las piedras fundamentales para ese imperio. Jon Favreau también es el director de varias películas de Disney. Entre esas, El Libro de la Selva y La Última Película del Rey León. Entonces, este tipo ya tiene ganada la confianza de Disney para cualquier proyecto que él se invente. Entre esas, El Mandaloriano. Él realmente es el escritor de toda la serie. Aparte de eso, es el showrunner. Es decir, el que dirige no los capítulos, sino el visionario de la serie. Y aparte de eso, es productor ejecutivo. Tengo entendido que, por ejemplo, George Lucas también está metido en El Mandaloriano como consultor creativo. Lo cual hace de que Jon Favreau, fan de Star Wars, pues tenga al creador de Star Wars como asesor para algunas cosas que se miran en la serie. Una de las cosas que tengo que destacar es que esta serie, bueno, se basa en uno de los personajes que brillan ahí en toda la saga, que son los famosos cazarrecompensas, como Boba Fett. Ellos pertenecen al credo de los mandalorianos. Algo así es que entiendo. Y entonces, esta serie, pues sencillamente explora las aventuras de uno de ellos, que se llama Mando, de Mandaloriano. Porque no se conoce el verdadero nombre de él, sino hasta el final del episodio. No voy a hablar con spoilers para los que no lo hayan visto. Entonces, la serie simplemente trata desde este cazarrecompensas que nos muestran, que es muy habilidoso, muy comprometido con el código y hace lo que tiene que hacer. Al final, en sus aventuras, pues él tiene una misión en la cual encuentra un ser que ustedes han visto en cuanto meme ha salido desde noviembre para acá, que es el famoso Baby Yoda. Que hasta ahora no es que sea Yoda chiquito, sino que es un bebé de la raza de Yoda, que tiene 50 años, pero es un bebé. Y que obviamente tiene el poder de la fuerza. Entonces, él puede mover objetos con solo desearlo. Y obviamente, al encontrar a este Baby Yoda, pues él cambia su misión. O sea, él primero cumple con entregarlo, pero después él llega y dice, ¿saben qué? No se los quiero dejar. Y de ahí en adelante él se convierte como un forjido. Esta, la estructura narrativa de la película, la ambientación, la fotografía, me recuerda mucho como si yo hubiera estado viendo un western. O sea, es simplemente el forjido que llega, en cada capítulo llega a un pueblo donde él tiene que ir a resolver un caso, mientras él sigue huyendo de quienes lo están persiguiendo por tener el control de Baby Yoda. Eso es en síntesis el mandaloriano. ¿Qué tengo que destacar aquí? Por ejemplo, que hay varios directores. Son ocho directores. No, perdón. Son seis directores. Hay dos que repiten episodio. Pero, por ejemplo, dentro de los directores está Bryce Dallas Howard. ¿Quién es ella? Ella es la hija de Ron Howard. Ajá. Ella es la protagonista de Jurassic World. Ah, ya. Exactamente. Esa despampanante mujer. Pues dirige uno de los capítulos ahí donde actúa Gina Carano. ¿Quién es Gina Carano? Una excampeona de artes marcianistas. Ah, aparece en Deadpool. Ah, es la aliada del villano. Ah, ya. Ok. Es ella. Entonces aparece Gina Carano haciendo su contribución de personaje femenino. Una ex Stormtrooper. Y también aparece, por ejemplo, como director Taika Watiti. ¿Quién es Taika Watiti? Él es el director de Thor 3. Ah, el director de Jojo Rabbit. Ah, ese está allí. ¿No? Y aparte de eso, ya está enganchado para dirigir Thor 4. O sea, no lo van a soltar. Es un gran director. Y él es incluso el encargado de dirigir el episodio final con el cual se cierra esta primera temporada de Manda de Oriente. Y también él interpreta a uno de los robots que hace recompensas que aparecen en la serie. Y una de las cosas que tengo que destacar es que me encantó que ponen a los Stormtroopers a tener diálogos. Por lo menos ya no son los diálogos de vamos, capitán. Vamos para este lado. Por allá. Y no más. Pero acá por lo menos uno encuentra a Stormtroopers dialogando. Dialogando cosas no tan robóticas, digámoslo así. Y me encantó una cosa, un singular, ese es el episodio, creo que sea en el episodio final, donde están dos Stormtroopers y están disparándole a un territo que ven ahí en el piso. Y ninguno de ellos la atina. Me encanta mucho ese ataque porque entre los fans de Star Wars y Perú, una de las principales críticas a los Stormtroopers es que no tienen puntería. O sea, tienen a Han Solo ahí al frente y ninguno de ellos les dispara. Sufre del mismo mal de puntería que los vietnamitas o los rusos cuando se enfrentan contra Rambo. No le pegan ni a bala. Y eso me encantó de esta película de Mandaloriano. Y aparte de eso, uno de esos Stormtroopers pues lo encontré con la gran sorpresa de que es Jason Sudeikis. Ah, Jason Sudeikis es el protagonista de Quiero matar a mi jefe, uno y dos. Ah, ¿quiénes son los Miller? Ah, ok, ya. Es un actor de comedia y él aparece como un Stormtrooper en el estado del Mandaloriano. Y otra de las cosas a destacar es que la banda sonora es compuesta por Ludwig Goransson. Él es el compositor de películas como Creed y como Black Panther, Pantera Negra. Y hay una cosa que sí quiero destacar en esa banda sonora. Es que nunca escuché ni una sola melodía relacionada a todo el score original de John Williams de Star Wars. Es decir, esta tiene su propio espíritu, tiene su propia estructura y no depende de John Williams. Me pareció muy genial, muy chévere. Algo que les quería compartir a todos ustedes. Y obviamente para destacar el papel de Pedro Pascal. Ah, el protagonista. Ah, él es el Mandaloriano. Y a él, por ejemplo, lo llegué a conocer por Juego de Tronos. No recuerdo qué personaje sea él en Juego de Tronos. Pero sé que es al que le hunden, que en un juicio por combate él defiende a Tyrion y le aplastan la cabeza. No recuerdo cómo se llama ese personaje, pero recuerdo que ahí empecé a conocer a Pedro Pascal. Y, pues, nada, decirles que él hace un personaje muy genial. Me encanta la capacidad actoral de Pedro Pascal. No es fácil en las películas cuando un actor tiene una careta puesta. Tratar de que las emociones traspasen esa careta es ya de actores de otro nivel. Por ejemplo, Hugo Weaving cuando hace de Vi en vez de Venganza. O sea, tú ves que la máscara no tiene expresión, pero las expresiones del actor traspasan eso. O sea, sientes lo que el actor te está mostrando. Entonces, por ejemplo, acá Pedro Pascal lo logra, porque es decir, el mandaloriano nunca se quita el casco, salvo en unos segundos en el último episodio. ¿Sí? Ese fue el único detalle que no me gustó. No sé, por mí yo le hubiera dejado el casco y nunca le hubiera mostrado la cara al mandaloriano. Pero, pues, bueno, aquí lo hace. Pero la actuación de él es tremenda, es muy buena y me encanta la química que hay de él con él y Baby Yoda, que es algo fenomenal, y con Nick Nolte también. Entonces, pues nada, decirles que esta serie es digna de Star Wars, respeta la esencia de lo original, de lo que George Lucas quería con Guerra de las Galaxias, que es el segundo mejor producto que ha hecho Disney frente a Star Wars. Recuerden que el primero es Rogue One y que ustedes la pueden disfrutar en cualquiera de las plataformas digitales, porque, ¿cuál es el problema? Esta serie se estrenó en noviembre en Estados Unidos. En España apenas se estrenó el 20 de marzo. Yo logré verla apenas el día de ayer. Pero, es decir, tengo entendido que el día del lanzamiento a nivel de plataformas de Disney, sencillamente en Estados Unidos la serie fue una de las series más vistas por encima de otras series que habían estrenado durante esa misma época. Entonces, cuando una serie es muy buena, cuando la gente pide a gritos que, por favor, la serie llegue porque esto solamente se encontraba en Disney y más, pues sencillamente los expertos en cogerla, la película y montarla en cualquier plataforma, pues ya la tienen ahí montada, subtitulada y todo para que la gente la pueda disfrutar. Saludos a esta hora. Momento, momento, momento. Ya voy para allá. A Claudia Cuastumal Aguirre. Alexander Raza, brother. Felicitaciones a ti. Saludos a Pequeño Antonio y Carolina. Cuídense mucho. A Paula Andrea Bastidas. A Daniel Salazar. A Carolina Velázquez. A Isabela Hernández. A Alexandra Ágreda en Cali. Un abrazo. A Isabela en Bogotá. Ernesto Zambrano, compadre. Un saludo. A Daniel Guerrero. A Lorena Garzón Vega, que se acaba de unir también a este chat. Un saludo muy especial para todos ustedes. Y bueno, entonces, mi recomendación, Eliana Álvarez, hola, se acaba de conectar. Mi recomendación es que vayan y miren El Mandaloriano. Disfruten de esta serie. Si son fans de Star Wars, sobre todo van a gozarla más. Y si no lo son, créanme, no necesitan conocer todo el universo de Star Wars para entender El Mandaloriano. Realmente es una serie que te va explicando todo. No es una serie compleja. No tiene unas subtramas complejas. Es muy lineal. Es muy sencilla de entender. ¿Por qué? Porque Disney está haciendo estos productos para niños, para jóvenes, para adolescentes. Entonces, que ese es el público hambriento que tiene Disney al que quiere llegar. Lo sorprendente es que esta serie son capítulos, como les dije, de media a 40 minutos. Y parece que ese es el futuro ahora de las nuevas series. Ya no quieren hacer capítulos largos de una hora, ni temporadas de 22 capítulos. Es decir, una serie de 22 capítulos son 22 horas por temporada. Y si van en la temporada 1, 7, 8, 8 horas, ves 8 temporadas, 8 días, 8 días por 22 horas, no aguantas ni avala. Entonces, bueno, les dejo esa recomendación. Gabriel, Mera, Acosta. Padre, ¿cómo estás? Y bueno, recordarles entonces, por favor, el consejo que les damos a todos y todas. Quédese en casita. No tiene por qué salir. Si hay alguna urgencia, pues sale uno de la casa y el que salga de por Dios, por la Virgen, que no sea ni un niño ni un adulto mayor. Así que nos toca a nosotros, los jóvenes adultos, ser los meros, meros de esta crisis. Depende de ustedes. Depende de cada uno de nosotros. Sean héroes. No salgan de la casa. Quédense. Solamente son 15 días. Disfrútenlo. Maratoneen series. Vean películas. Hagan todo lo que ustedes puedan hacer. Saludos en Medellín. A Natalia Dex, señorita. A Daniela Huanchamoreno. También, saludo muy especial por allá. Y a todos ustedes, entonces. Gabriel Acosta, mira, me dice... Saludos, bro. Bacano lo que estás haciendo en estos tiempos de noticias no tan positivas, sí, compa. De hecho, a mí me aburre ver cada rato todos los chats. Y han creado el chat del chat del chat de grupos y todo es lo mismo. Sabemos que ese bichito está en el aire. Lo siento. En el agua. Lo siento. En los rayos del sol. Lo siento en todo lado. Voy a terminar paranoico. Entonces, de por Dios, hablemos de cosas buenas. De lo que más nos gusta. Del cine, la televisión, los cómics, videojuegos, etc. Un saludo muy especial para todos. Larga vida y prosperidad. Les habló Dani Raza, desde el Paraíso Friki de la Convención Internacional de Comil, de la Ciudad de Mastro. Nos vemos. Bye. ¿Saben qué? Salud por todos ustedes. Viva la humanidad y todos los guerreros de la salud.